Bueno, bueno, ya estamos activos, ya estamos activos, mi gente, gracias por estar ahí con nosotros todos los días aquí en Activo Music, no olvides suscribirte, darle like y comentar, recuerda que llegamos gracias a Luxury Club, Luxury Club, la discoteca del momento aquí en Puerto Plata, ahí mismo en Costa Dorada está Luxury Club, donde te vendemos el mejor servicio, usted puede ir, eso era antes, que era cara la bebida mentira, ahora usted va y se da su bonche allá en Luxury Club, todos los días son temáticos, usted va a encontrar algo nuevo todos los días que usted vaya allá, y la sonrisa de unas bellas chicas, y también los muchachos de la Juca y todos esos muchachos que me dijeron que les mande saludos, saluditos para todos ellos, son heavy esa gente, atienden a uno como es, ready. Señores, hoy es un lunes como, este lunes como que vino como así, como picante, como una cosa. Muy caliente. Nosotros vino, Dios mío, bueno, estamos picantes porque incluso tenemos rifas de todo. Claro. Y bueno. Mi amor, una excelente rifa. Este 21 de enero. Desde aquí, desde Activo Music, tenemos una rifa. ¡Wow! Vamos, señor. ¡Qué huevo! Señores, pero miren, como nosotros estamos activos y estamos en vivo, no han dejado el micrófono de Olga, está bien que estamos tratando de sacarla, que ella acaba de entrar y la queremos sacar, pero Joel, no lo demuestre, no lo demuestre de esa forma porque entonces tú sabes. Y después de que me dijo a ti, le estoy haciendo señas y a traer, está concentrado. Entonces, Díaz, pero dejate ese micrófono, Díaz. Coño, ¿tú no quieres que yo cante? ¿Qué es lo que pasa? Digo, yo no canto. Bueno, otras cosas, pero por favor, no me dejes así. Caramba, caramba. Señores, aquí tenemos hoy un chico puertoplataño. Casado. Canta con el hijo, lo mandaron con el hijo para cuidarlo. Para que lo cuide. Su seguridad personal. Señores, con nosotros, Elvi, vamos a darle la bienvenida a una rifa que estamos haciendo aquí en Puerto Plata. Elvi, bienvenido a Activo Music. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de transmitir la rifa por aquí. Esta rifa va a ser efectuada para que la gente se meta a la ganadería y pueda ver la vida del campo y disfrute de los animales también, porque es bueno también la vida tranquila. Sí, sí, me gusta esa vida. No, mi amor, pero no. No, y la mejor vida fue la de que él dijo, que para el campo hace una gallina, ya él lo prometió. Y a mí cuando me hablan de comida, mi amor. Y se lo tiró en el aire para que no pase vergüenza. Para que no diga que no. Mira qué pasa, por ejemplo. Señores, están rifando un becerro, un pavo y un saco de arroz. Y él dice, para que conozcamos la vida del campo. El arroz, mi amor. Me lo quiero sacar yo. Oye, no, no. En el arroz, está hablando de que vamos a cocinar eso. No diga que vamos a vivir del campo. No diga que vamos para la ganadería, diga que hacernos millonarios, diga que con becerritos y cosas. No, es para que no lo comamos. Señores, y lo bueno que, yo pregunto detrás de cámara porque me interesaba saber, si usted se lo saca y no le interesa tener ese becerro porque le tiene penita y no lo quiere matar, no se lo va a comer, es vegetariano, vegano. O no tiene dónde tenerlo. O no tiene dónde tenerlo. Señores, le dan su dinero. Y ese es un dinerito porque eso cuesta unos cuartos. Mi amor, y a quién? Yo creo que yo tengo el patio en mi casa. Y por la cantidad de la rifa. Para tenerlo. Mira el precio, mi amor, pero por favor. No, señores, pero siempre esos son. David, hablamos un poquito de esta rifa, la temática de la rifa, cómo viene y todo eso. Vamos a hablar un poquito al público. Bueno, la rifa será efectuada el 21, como ya ustedes lo han dicho. El costo de los boletos son 100 pesos. Y qué hable más. El costo de los boletos son 100 pesos. Y qué más quisieran saber sobre la rifa. Como dijo, como estaba diciendo nuestra amiga Heidi, entonces, háblanos un poquito de eso. Si las personas no quieren, suponer, el pavo, o no quieren el arroz, o no quieren la becerra, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso, ya dependiendo de la persona que sea, se comunican con nosotros ya cuando sea ganador o ganadora. Y entramos en un acuerdo y entramos en los números sobre el animal o lo que, lo único que no tiene devolución es el saco de arroz. ¿Pero quién quiere? No, no, pero ese saco de arroz se lo lleva cualquiera. El pavo o el primer lugar, el que no quiera el animal, no tenga donde tenerlo, que cualquiera lo quiera. Oh, pero vean acá. El problema es dónde tenerlo. Yo quiero el saco de arroz. Tú no sabes lo bueno de esto, Heidi, tú no sabes lo bueno de esto. Que la rifa es después de diciembre. Que ahí tú no vas a tener que gastarlo. Y que enero, y que enero, son 80 días, señores. Es el 21 de enero. Es el 21 de enero. Es el 21 de enero. El 21 de enero tiene 80 días. A las 8 de la noche vamos a estar aquí transmitiendo en vivo ahí con una tómbola que va a traer nuestro hermano Elvi. Una tómbola ahí que vamos a sacar el ganador. Ese día vamos a ver si traemos un niño o una niña o algo que esté aquí también para que sea más transparente. Y también para que sea más efectivo, quien quiera, que en la misma entrevista pueda ir etiquetando a un niño, que lo ponemos hasta de afuera. No, claro. No, mira, y déjame decirte. Para no traerlo uno hasta el que quiera, uno lo clasifica en una tómbola. Y nos sentimos súper orgullosos porque el querer hacer esta rifa aquí, nosotros como testigos, demuestra lo que todo el mundo sabe, que Activo Music es un programa serio y es un programa transparente y veraz. Así que, señores, uno. No, y hacemos esto, no es con todo el mundo, para que después no me vengan a llenar todo el telemaratón. Exacto. Yo, porque ese muchacho no, un muchacho serio que yo lo conozco, ¿tú me entiendes? No, y que aparte de eso. Porque yo sé que no va a haber un bache ni nada, ni que yo voy a tener que poner eso, ¿tú me entiendes? No, y que aparte de eso, Joel, yo de Freca, como productora, creo que podían venir dos o tres personas aquí de público para la transparencia. Para que se vea la transparencia, señora. Pero tienen que traer en casa una picadera porque no vengan con la mano vacía. Ah, no, a mí, a mí, a mí, a mí lo que me gusta es comer. Por abajo, por abajo uno va diciendo, ¿tú traes romito, traes romito? No, hay que decirlo en vivo porque es que cojan vergüenza. Al pasito, tú sabes. Evi, entonces, las personas, ¿dónde pueden conseguir los boletos, dónde se están vendiendo los boletos para, o si hay un teléfono que tú puedas dar también para que la persona te localice? Los boletos ahora mismo están vendiéndose en LR Shops, en El Foco, en Brian Esport, en Negociado Héctor Hernández, en El Mirador Sur, en El Padre Granero, en El Gordo Vapel. Y aquí en la, también tenemos en la, en la oficina, en Anderbende, en la, para que se me vio a la oficina. Muy bello. No. ¿Dónde? En, eso tiene que cortar el pedazo. Ah, bien. En vivo, eso está bien. No, pero tú dices más o menos la ubicación y uno me va a estar ayudando. No, es que después de que se me vio a la oficina. Pero da el número de teléfono y así ya la gente no puede contactar. 8-0-9-4-0-7-0-1-9-8. Repítelo, por favor. Un poquito más fuerte para que la gente te escuche. 8-0-9-4-0-7-0-1-9-8. Estamos ahí en el día entero hasta las 10 de la noche. Después de ahí al otro día. ¿En esa oficina? En el número. En el teléfono. Bueno, ya ustedes lo escucharon ahí. Aparte de esta rifa, creo que va a venir con más porque te ha ido bien en esta. Vamos a esperar que termine. Vamos a esperar. ¿En cuánto va la capacidad de los boletos ya? A un 50%. Ah, pues está bien. Falta todavía casi un mes y pico. Falta un mes y pico. Señores, vamos a ponernos para eso. Ustedes saben que la olla que queda después de diciembre de ropa, de bebedera, de cosas. Que enero es 80 días. Mi amor, usted una becera, mi amor. Si usted se la va a comer, usted le da a la familia entera, a los cobradores y a todo el mundo te le da su libro de carne. Para que se tranquilicen, le dicen, no tengo dinero en enero, pero tengo carne. Pero tengo carne. Coja ahí. Elvin, no se sabe todavía cuánto pesa la vaca, de qué especie es, no se sabe. Bueno, cuando se efectuaron los boletos, pesaba una cantidad y ya va subiendo más de lo que costaba. Pero para que la gente más o menos tenga una idea, ¿cuánto pesaba cuando comenzaron los boletos? Bueno, ahora mismo no tengo el número exacto, pero yo sé que, porque yo la estoy tratando igual. Esa, vamos a decirle, me dice, el tío mío, el de allá, el que cuida a los animales, le dice, no, 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 es una cosa de Dios. Ahora está engordando y no la quieren ni vender. Él dice, él dice, pero la de la rifa es la que más está subiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Le estamos echando todas las mismas y los mismos medicamentos para que ella tenga. Y dice, pero la de la rifa es la que más grande da. Ay, Dios mío. Y ella no ve vaca, ella. No, vaca no, novillo. Novillo. Ya es una vez. Es por etapa. Es que uno no entiende, mi amor, porque yo iba a decir lo mismo, vaca. No, señores, mira, honestamente, vamos a tener que traerte aquí un día para que tú nos expliques. Y nos orienta, porque en eso somos. Bueno, ahorita dije, yo vaca detrás de cámara, y me dijo, no, una vez se ríe, digo, yo no, es lo mismo, dicen, no. No, ya, vamos a ver si él ya, dos días antes, o tres días antes de la rifa, está por aquí también. Con una carnita. No, él no va a freír, tú no, oye, que nos están invitando para el campo. Mi amor, no, pero él va a venir aquí a explicarle a la gente cómo es, entonces tiene que traer una carnita para que la gente vaya viendo. De reo, de reo. Las piezas que son, lo más, ¿sabes? Que traiga arroz blanco de ñapa. Le pídete ahí a tu público y vamos a mencionar otra vez el número de teléfono para que la gente te llegue ahí. Bueno, para el número de, que puedan conseguir los boletos, el número es 809-407-0198. Y también por los establecimientos donde Brian Spoy, LR Chus, y negociador Héctor Hernández, y en Santiago también, en Agro Life, que también nos puede conseguir. Guau, qué bien, qué bien. Atención, nuestra gente de Santiago, no se quedan afuera. Usted puede ir a buscar su boleto allá en Agro Life o RJ Segar también. Bueno, ya ustedes saben. Bueno, mi gente, Elvis, gracias por estar por aquí. Tú sabes que está la puerta abierta aquí para que siempre esté con nosotros. Pero cualquier cosa que tú tengas, tú nada más tienes que acercarte a nosotros y le damos para allá. Gracias, gracias por la oportunidad y que la gente adquiera su boleto y que aprovechen la rifa y que sean agraciados también. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, por aquí será esta rifa, este 21 de enero, 8 de la noche, Activo Music te trae esa rifa para que usted no se lo pierda. Ya ustedes saben, sintonicen todo el que aquel que haya jugado un número de esos, tiene que sintonizar a Activo Music ese día para ver si usted es el agraciado. Bueno, mi gente, no se olviden que 20 quilates, 20 quilates, está ubicado ahí en la Manolo Tavares Justo, segundo nivel, ahí detrás de la Bomba Zuni. Usted puede ir a comprar su prenda, a vender su prenda o si usted quiere también empeñarla, también ahí la puede empeñar. Toda su prenda la pueden conseguir ahí en 20 quilates. Entonces, Joel, ahí elaboran la prenda, pero ¿los diamantes son de verdad o son como lo de la cadena de Anuel? No son como la de Anuel, aquí son BBX, es así mismo, ya ustedes saben. Bueno, señores, Arcángel. Hola, hola. Hola, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, hola, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, lo que pasa? No, para que haya un momento ahí para atrás. Señores, yo le iba a grabar. Ustedes, ustedes los que no saben qué fue lo que pasó, lo que pasa es que desde que este alma se habla de chisme, de problema, y de noticias así, uff, como bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí no me gusta eso. Yo soy cintana. Da peluca, da peluca, da peluca. Da peluca, da peluca. Ahí yo meto ahí, yo meto la mano por carela. Ahí si no, a mí no le gusta eso. A mí no me gusta eso. Ahí le encanta. Chisme y vaina así, no. Yo meto la mano y la saco huyendo. Yo solamente doy un contenido y doy información para todos. Yo meto la mano y la saco huyendo, pero no. No quemamos, more. No, 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 no. Señores, de verdad que yo he quedado sorprendida después de tanto tiempo. Han despertado un monstruo. Un monstruo de poco. Y mi amor, ese hombre. Una intro, señores. De un minuto, casi dos minutos. Sí. Sí. Una intro de dos minutos y no. Y después, barra tras barra, fue una cosa de loco. Un minuto y pico dura el contenido completito. De loco. Yo me lo dije, no. No, yo quedé mala. De del momento uno. Porque es verdad, hay mucha gente que sabe todo lo que es el lenguaje. Hay muchas cosas que son nuevas. La gran mayoría no son nuevas. Pero es la forma y el deseo y el odio. Se siente un odio terrible. A mí lo que más me gustó fue Spirin. Vamos a hablar en contexto sobre eso. Mira, hoy yo estuve viendo una entrevista sobre de Molusco. Muy, muy dura, muy dura la entrevista. La pueden ir a ver, señores, que está muy dura la entrevista. Tú sabes, Luis, cuídate ahí. Está muy dura la entrevista. Ahora, Arcángel aclara que él hace dos años ya tenía los primeros versos escritos de la canción. Los primeros versos ya estaban escritos hace dos años. Porque ustedes saben que ya esa quiquinha venía antes de él romper con Fabrián Elía. Fabrián Elía viene siendo el cuñado de Arcángel. Él está casado con la hermana de Arcángel. Y él es su cuñado, pero estando junto, Anuel y Fabrián, 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 como quiera, venían tirando puyas, venían diciéndose varias cositas, hiriéndose en varias cositas. Hubo en un concierto en México que Anuel le pidió disculpas por varias cosas que se habían pasado. Pero atrás de eso, dice Arcángel que él tiene ojos en todos los lados. Y en el mismo grupo de Anuel, igual que pasó con Rochi, que vamos para allá un poquito más adelante. Sí, porque hay que poner en contexto. En el mismo, en el mismo, lo mismo que pasó con Anuel, que Anuel habló varias cosas muy feas de Arcángel, pero muy, muy, muy feas. Entonces Arcángel se fue dando cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Arcángel también le dijo como que cuando Arcángel habla de Bad Bunny, de una vez él quiere como arremetir, como que le tiene esa envidia por dentro a Bad Bunny, que no lo deja estar tranquilo. Para poner en contexto a las personas, todo el que él mencionó en ese tema es por algo viejo, señor. Eso no es algo que es nuevo ni nada por el estilo. Primero, él dijo varias veces que a él no le importaba todo lo que decía Anuel de él. A él no le molestaba y él nunca se iba a dirigir a Anuel hasta que le tocara lo más importante para él, que era su familia. Su familia, porque como ya Joel decía, su hermana está casada con Fabián Elí. Y se dice, supuestamente, que él mandó a unas personas a que fueran a la casa a amedrentar a Fabián y a su familia. Y por eso Fabián tuvo que mudarse y salir. Entonces él dice, ahora te pusiste con mi hermana, ahora yo te voy a dar de frente con todo lo que tengo. Y también tiene una hija menor y también le tocó el tema de lo de Roche. Vamos a agarrar uno a cada uno. Poniendo en contexto a la gente para que entiendan las cosas. Ya eso es lo de Anuel. Vamos a seguir con lo de Anuel. Vamos a seguir con lo de Anuel. Con lo de Anuel. Y después luego entramos con Roche y luego entramos con todo para ir en contexto. Mira, otra de las cosas que rebosó el vaso fue cuando Anuel le dijo chota. Ay, sí. Eso lo conoce mucho. Sí. A Alcángel. Alcángel. Y Alcángel conoce mucho. El post que él subió en su Insta cuando dice que el soldado del evento. Y el señor de odio después de ahí. Porque de ahí fue que le quilló y comenzó. Pero no tiró un post. Ni hay historias. Es lo que ni ento. Sí. Quinta historia para Anuel. Y realmente que eso es muy personal. Lo de ellos no es nada actuado ni por sonido ni nada por el estilo. Y Anuel así. Es que es lo que te estoy diciendo. O sea, la situación viene por la familia. Porque ellos están en un caso legal. Fabián y Alcángel. Y ya se está yendo a lo personal. No, Fabián y Anuel. No, Anuel. Disculpa. Se está yendo ya a lo personal porque Alcángel es hermano de su esposo. O sea, él es el hermano. Y ya las cosas se están yendo a personal. Porque tú entrar a una casa. Y en esa casa. Tú querer agredir a la persona que está ahí adentro. Sus hijos son sobrinos de Alcángel. Es su sangre como lo ha declarado. Alcángel es muy celoso con su familia. Y también él le había dado varias veces también al hijo de él. Le había tirado su chinita y el hijo de Alcángel parece como que ñoño. No es boquita ese también. Y es ñoño, mi amor. Entonces, tú sabes, él está defendiendo a su familia. Mira, en esta guerra. Yo creo que Anuel la lleva muy de perder. Ustedes saben, en el tiempo que salió Alcángel, 2005 por ahí, si no me equivoco. Como 2005 por ahí que salió Alcángel. Alcángel viene arrastrando guerras desde ese tiempo. Primero fue con Franco el Gorila. Luego fue con Kendo Caponi. Luego fue con el mismo manager de él, que era Zion. Señores, ustedes saben, con Baby Records. Cuando estaba Baby Records vino con eso también Alcángel. Le tiró a él. Con Polaco fue una tiraera épica. Que eso se fue a lo muy personal. Es como él dice, mira, las guerras que se han vivido últimamente son guerras pacíficas. No como las que él vivió en ese tiempo, ¿me entiendes? Que ya él viene de vivir guerras, guerras que son de verdad. Porque recuerden que Héctor el Fader también le metió una pecosada en un concierto. ¿Me entiendes? Que también se tiró con Héctor el Fader, Franco el Gorila. Con Wisin y Yandel también estuvo él en problema. ¿Me entiendes? No, y aclarar que las guerras, señores, y las tiraderas boricuas no son como las de República Dominicana. Que son, yo él y yo no estamos tirando. No, no tiramos. No, y subimos a tarima. Y subimos a tarima. Y cantamos. Y lo que es marketing que hacen con eso. No, aquí es. Hay en calle de verdad. Y con la cosa real. No, aquí es subirse a tarima. Aquí antes subimos, tú y yo no subimos en tarima en play, tú y yo no tiramos ahí mismo. Y ya pasó, pero allá no. Allá tú y yo no nos podemos subir en tarima, nos matamos. Ustedes recuerdan el caso que pasó con Cocuyuela y Anuel. Ustedes recuerdan que por esa guerra no pudo entrar Anuel a Puerto Rico. Le negaron, le negaron, le negaron, le negaron como siete choliseos que ya tenía él ya elaborado allá. Se lo negaron, ¿me entiendes? Y cuando tuvo que entrar, tuvo que entrar por este joven, por Pacho. Por Pacho. Y tuvo que pagar para entrar. Que hizo las pases con muchísimas personas y hablando, haciendo el intermediario para que él pueda acceder allá a Puerto Rico. Por eso. Porque en las tiraderas que se hacían, te decían cosas tuyas. Pero entonces Anuel comenzó a mencionar muchas personas que ya están muertas. Muchas personas que están vivas, pero que son personas, tú sabes, como sagradas de allá de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Y eso fue una de las... Eso es la ley. Eso fue lo que le pasó a él. Pero en esta guerra, en esta guerra... Que no ha repudido nada Anuel. Si no tira, oye, oye, si no tira, se ve feo. Y si tira, tiene que tirar... Pero muy en grande. Demasiado duro. Pero muy, pero muy... ¿Me entiendes? De diez minutos, Kaj. No, 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 porque no importan los minutos. No, porque no importan los minutos. Es lo que tú digas, las palabras, porque Anuel... No importa los minutos, porque si tú te fijas, Anuel... Arcángel lo dijo. Sí. Yo tenía la mitad de los versos, yo lo tenía escrito hace dos años. Y la otra mitad fue lo nuevo, que ahí le mencionó la vaina de Tecachi. Ahí le mencionó a Yailin. Ustedes recuerdan que... Hasta Cataleña bailó. Ustedes recuerdan que el primero en salir a criticar a Rochi fue Arcángel, porque tiene una hija, eso igual que yo, que yo no voy con eso. ¿Entiendes? Hay cosas que tiene su límite. Uno tiene su hija, ¿me entiendes? Y a uno no le gustaría verse en ese caso también. Entonces, él quiso responder como un padre. Pero Rochi, como dije ahorita, Arcángel dijo que tiene ojos en todos los lados. Rochi se puso a afinar por abajo. Que Anuel subía algo y Rochi comenzaba a afinar. Y todo eso lo iba guardando Arcángel. Dijo lo iba guardando. Los versos de él, él lo va guardando. Cuando él tira, él da para matar. Como él dijo, yo veo todo, yo veo todo, yo veo todo y lo voy guardando para diciembre. Él dijo que todo lo ve. Ya lo sabe. Y esas son de las cosas que han pasado. En otro tenor también, a Tecachi le dio dos rafagazos durísimos. No, muchachos, yo con eso me desaparezco. No, mi amor, mira. No, mi amor. Olga, tú sí estás linda, pero tú eres una desgraciada. Él está defendiéndolo, tratando de matarlo y lo mató a todos juntos. Pero lo mató a todos. A todos, porque, oye, a todo el que él le tiró en esa cancioncita, en eso. A todos los que le cayeron así. Le dio duro. Hablando de chota, dice la palabra. Hablando de chota y tú eres una chota y voy a que te caches. No, no, no. Hablando de chota y una chota, estás criándote tu hija. No, y que no se sabe si es tu amigo, tu compadre, tu enemigo. Y te está criando tu hija. Ay, Dios mío. No, porque no, te está enseñando nada a tu hija. Hacia nada a tu hija. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Y para colmo, tú viste lo que subió, es Yailín. Yailín, sí, yo creo que fue Yailín o la mamá. Yailín está deshabilitada. No, o fue, entonces fue Tecachi que subió la niña diciéndole papá. Y yo, ay, para rematar. No, eso no dice que fue Yailín que la había subido. Exactamente, ella lo subió hace varios días. Que ella lo subió y digo yo miércoles para rematar. Otra te le dice papá, ay, Dios mío. Mira qué sucede, sucede lo siguiente. Con esto, él le dice, incluso él pone un audio de él diciendo, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Y dice, en español Romeo y en inglés Sistinay. Ahora, él, ¿qué cosas de la vida? Ahora es él el que le está enseñando a tu hija a nadar. Exacto, y ahora no sé si es tu compadre. Y ahí es que él mismo viene y dice, no sé si es tu enemigo, tu compadre o tu amigo. Explícame qué es. Otra de las cosas que sucedió también con el artista de aquí, Rochi, fue que taggearon un post y él se lo quiso poner como que fue la manager que lo subió. Que un post para Arcángel. Y él lo borró, el post. Que era con Arcángel y era con John Chimmy. John Chimmy es otro rapero. Se te estaba enamorado de él. John Chimmy es otro rapero de allá que le tiró también. No, no, le tiró durísimo a Rochi también. Porque ellos todos, John Chimmy y Arcángel andan siempre para arriba y para abajo. Entonces, puso él ese post, porque yo sé que fue él, porque en una tarima vino él y tú sabes lo que dijo. ¿Y lo mismo? Lo mismo que dice el post. Ah, pues fue él. Porque es verdad lo que dice Arcángel, que ustedes dicen las cosas y se le olvida lo que ustedes dicen. ¿Me entiendes? Lo mismo que pusieron en el post, eso mismo pusiste tú en el cosa. Dijiste en una tarima. Y entonces, ¿a quién le creen? Entonces, no obstante esa situación, señores, la gente que no sabe quién es Arcángel, Arcángel es uno de los artistas. O sea, una de mis canciones favoritas es de Cepana. Pero este tipo está involucrado en muchas cosas. Incluso está involucrado en la muerte de una ex de él que se simula. Y ella era una muchacha menor de edad cuando se metió con él. Él solamente, las mujeres que tenía, tenía un arende menor de edad. Y le dice, tú eres el Arkeli dominicano. Señores, ustedes no se imaginan la magnitud de que te digan pedófilo. Porque no son muchachitas de 15, 16. Señores, el pedófilo es una persona que le interesan las niñas o los niños. Que están empezando a desarrollar. Exactamente, que no están desarrollados. Y le dice, tú eres un gusano. Yo jamás te voy a dar la mano. Y se lo aclara, Neverland. Y le dice, claro, conciso, pedófilo. Señores, esas son acusaciones muy fuertes. Y si Rochi no habla, bueno. Está fuerte la cosa. Sí, está bien fuerte la cosa. Oye, yo estoy esperando. O sea, es como agujita. Yo entro, yo creo, constante. A ver, a ver, ¿quién es que le va a empezar ahora a responder? Porque a veces, yo soy de la persona que digo, guardando silencio como que se ve muy bonito. Pero yo sé que no van a guardar silencio. Y es que esto ha puesto a Rochi en otro sitio. Porque Rochi solamente estaba en tiraderita de aquí, de los tigres del patio. Claro, eso le conviene tanto a él. Pero eso es internacional. Él debe de un consejo para ti, Rochi. Deja de comentarlo en los paris. Deja de hablarlo en los paris. Vete a un estudio, graba, saca el monstruo que todo el mundo conoce, que tú tienes. Y dale para allá y dale un repeat a Arcángel. Porque si tú no lo haces, este es tu momento. O sea, tú el que no te conocía, te está conociendo, pero te tira de ahí. Dale con todo ahora. Porque si no lo aprovechas, se guayó con yuca. Ya no suena Manu. Otra de las cosas que yo soy Tim Arcángel. Para nadie es un secreto. Ese es uno de mis artistas favoritos. Arcángel. Pero de algo que no me gustó fue haber remitido con Yailin. Ay, sí. Mira, hay situaciones que él dice y aclara como que no es solo para Yailin. Eso ya te iba a decir. ¿Me entiendes? Como que no solo es para Yailin, sino para las mujeres que ha tenido. Pero ya en tu canción, ya tú mencionaste la hija de ella. Ya tú mencionaste el esposo actual de ella. Todo el mundo que ve esa canción se la va a acudir a Yailin. No, y lo que dice. Fue la ex del que tú le estás tirando. Ya ha mencionado, como dije, a tu hija. Ya ha mencionado a su esposo. Entonces, todo el mundo va a ir a donde está ella. Se la van a apuntar a ella toda la flecha para ella. Mala fama. De su antigua vida. Una que dicen que ella lo que busca es su sugar para que le den de todo. Como estaba con Anuel, después estuvo con TKH. Yo no soy su guy. Son gente que. Colaborador. Colaborador. Que si el divorcio ya salió. Un sugar sisma finalista. Ya se divorciaron. Porque se suponía que ahora en diciembre. Era que salía la sentencia. Un sugar tienes que ser uno de 50 para allá. 60. es un templo colaborador colaboradores colaborar que estamos colaborando y estoy dando caricia por dinero pero un tiempo esa persona que está con poderoso fabuloso pero una persona mayor que te da tu dineristo cualquiera que tenga los cuatro papeles que se muera otra de la de la cosa que se vivía mucho en la tiradera antes era que siempre sacaban la voz de algún terror de un barrio que siempre eso se usaba mucho en sacar aquí cirujano y el foto lo hicieron también eso que se veía bien bacano allá lo hizo con un probó de esos de los torres sabana que mandó a directamente al cángel dele payaja que ese no 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 nos representa como me dijeron a mí en eso está tiradera a todo el mundo estaba esperando esto y es como dijo arcángel arcángel es uno de los de los lirisista que más problemas ha tenido pero él se enfocó este año más en su carrera porque si ustedes saben sacó tres álbum éxito él él mismo lo dijo trabajé con pina no fue lo mismo trabajé con rima no fue lo mismo muchísimo muchísimo disco que tiro con con ellos ahora lo está haciendo independiente con varias ayudas de varias diquera y ahora las resultados más él dice que este año 2023 ha sido el mejor año en toda su carrera de 19 o 18 años de carrera que él tiene ha sido el mejor pero perdón si 19 son algo así más ahora te voy a decir te voy a decir algo porque tú no mencionado que este es el único navidad que no fue luyan que lo hizo así no y salió la voz también dice lo que fue arcángel que lo pega y es el que hace las otras salas ha hecho los intros todos ha hecho la base el instrumental los arreglos pero ustedes saben que dj julian está trabajando ahora con el mar ayer de anuel dj julian entiende pero le dejó caer en un momento que menciona tapina y digo yo no 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 porque pina él lo menciona a ella porque pina era el cómo se dice el booking manager del arcángel de arcángel en un tiempo él le quiso de un cariñito a los dominicanos no le dio un cariñito lo dominicano le dijo a roche y le dijo y tú uno es pedófilo y el otro bugarrón hasta el pobre osuna que no se está metiendo con nadie llevó su cariñito hay usted pero es como le digo él tiene ojo en todo lado osuna también estaba afinando por eso también llevo el dominio esto apagó todos señores todo su apagó todo todos los problemas de república dominicana es más yo creo que tú sepas que yo vi personas reaccionando que yo nunca había visto haciendo una reacción igual que pasó la misma tiradera del lápiz ustedes recuerdan la pimosas y dieron hasta el show de mediodía estuvo en ese entonces fue súper internacional yo vi artistas colombianos reaccionando yo vi la gente más grande del género reaccionando vi hombre afran diciendo que él era el más duro en reacciones vía los foques entregados que no mencionaba alguna cosa no sé si la hizo lo que lo que lo que el motivo de este reperpero que se ha armado es de quién hizo la tiradera entiende que ya todo el mundo conoce al caja al caja tira al cocote no cuando él cuando alcán el tira eso es boom duro por dicen que hay caja es como los haitianos cuando van a pelear que tienen el machete amolado ahí para decir mire uno solo para llevarte la cabeza y que él y que él sabe cómo darle a los exponentes sabe sabe por dónde dale entiende él sabe a mí me dolió y no fue a mí yo yo escuché muchas críticas de la tiradera que dicen que el ritmo de la tiradera no era el que debió de estar que debió de ser algo como más exacto pero señor acuérdense que él es eso y no podemos no me venimos quejando porque no se hace en reggaetón y ahora no queremos quejar porque el pana lo hizo porque no están comparando con lo que pasó con residentes que la base no lo ayudó tanto pero después vinieron dos o tres productores le metieron otra base y la vaina se vio como más explosiva entonces lo están tratando de comparar pero señores son 10 minutos sin desperdicio vamos a ir a la discoteca eso no lo hable ahora que te voy a entrar por ahí ahora eso no necesita ni el ritmo recuerden que este 15 este 15 de diciembre califa va a oye califa va a mí yo califa califa va a no pero es lo que tiene que abrir al disco califa disco señores abre su puerta este 15 con quien mi amor vamos a disfrutar y a gozar la fiesta del rey del ocho pero vamos para allá con martín lora celebrar el cumpleaños de heidi arriba para allá con todo activo music no se lo pueden perder no se lo pueden perder mi gente la boleta es totalmente gratis pero tiene atención que eso hoy estuvimos analizando eso hay pocas mesas disponibles tienen que llamar rápido ahí van porque se están acabando las mesas eso sí está apartado usted elige su mesa y ahí la tendrá y recuerde también que ese mismo día yo me voy yo me voy espérate tú sabes que yo soy es tú sabes que todo lo mío tiene que ser tu moch entonces vamos a comenzar con la fiesta en califa pero yo mira yo lo que voy gol tú lo sabes me gusta me gusta como lo mío es tu moch señores vamos a abrir el la noche a ver a martín y después lo que me tomo una fiesta de secreto al otro día con un humo del yo ya estaré moviendo por el disco estamos ubicados en la carretera kilómetro 18 se suba a puerto plata frente al aeropuerto ya un cero disco tenemos muchos especiales tales como los jueves dos por uno comprar cerveza te lleva dos compras 5 te lleva 5 compras 10 y te lleva 10 compras 20 y recuerden que también gran cero disco este 29 de diciembre trae a chiquito timba así es ya ustedes saben hay fiesta por pipa aquí y también este 22 este 22 estaremos celebrando nuestro hit paré aquí en activo music en vivo y luego de ahí nos vamos para allá para califa discotec a seguir disfrutando con los artistas locales de aquí ahí estará un jimmy daniel todo su repertorio estará también el gol de gizzi la gente de javiyal muy duro también estará luisma que un chamaquito que está durísimo que ustedes saben lo subió dj a don y lo ha subido ahora recientemente subió un tema jay one subió un tema de él que salió nuevo también estará con nosotros también estará con nosotros el fenómeno ahora mismo de lo coco y de aquí de puerto plata jay calle jay calle el chamaquito con una canción metía feo 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 ya muchísimos artistas lo han tirado para hacer el remix de esa canción y también estará molleto 30 que de la de la 30 de marzo ya ustedes saben y muchos artistas se han integrado artista invitado estarán por ahí también dándose cita ya ustedes saben eso este 22 en califa discotec a gozar con nosotros y este mismo 22 señores pero dile el precio para que la gente sepa la entrada no ellos saben que esos son 200 pesitos que eso eso es una caballada cualquier pero señor este mismo 22 después de ahí que se acabe la fiesta nos vamos para miami discotec miami discobar claro está ubicado ahí en el malecón a ver al bolo nuevo 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 establecimiento y nueva administración señores vamos a arrancar para allá a ver a rochi rd me que hay otra sorpresa que sale hoy sale hoy pero no puedo hablar hasta que no salga me entiende pero hay otra sorpresita que viene otro fenómeno también para la discoteca ese mismo día ya ustedes saben miami disco bar ahí en el malecón estaremos este 22 pero dice siempre está potente seguimos aquí con el tema mira tú estaba hablando sobre que hubiera mucha crítica por por el tipo de de instrumental que se usó para nadie es un secreto que alcángel nació fue del reggaetón de reggaetón y si ustedes se recuerdan la tiradera se la gozaban o no la gozaba nos en robo el disco tiraban esa canción entonces esas canciones como se pueden poner en discoteca el arrastre para la tiradera es más grande todavía entiendo por eso él hizo esa inteligencia de usar varios minutos en reggaetón un incendio de perreo y también varios minutos también que le tira su su habla y está por arriba y su rafagazo por eso fue uno de los de los de los para hacerlo más comercial esta tiradera no tú puedes cabecear que le gusta cabecear su vista su cosa y después darle durísimo para abajo señores porque esa tiradera sabe que yo no le puse al ritmo yo no le puse atención yo me enfoqué en lo que él decía porque yo decía me está matando sin desperdicio bueno señores ya llegamos a nuestro punto final pero recuerden atención flaco loco flaco loco nos fuimos con yorki report yorki report ya está en el aire miren ahí señores está yorki report yorki report auto repuesto todas las piezas nuevas nuevas para tu vehículo para pimpear tu vehículo atención ángel carela cuando tenga tu carro vamos a llevarte donde yorki report de una vez atención me tienen que dar descuento voy para allá claro allá te hacemos tu 10 por ciento de descuento desde que tú digas lo escuché en activo music no pertenezco activo estas mujeres con el carro de atención al 20% de descuento pueden llamar a los teléfonos 809 261 87 24 y también llamar a los teléfonos 8 29 275 32 50 estamos ubicados ahí en la cardenal sancha números 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 27 los cocos arranquen para allá y pidan su descuento en yorki report auto repuesto bueno llegamos al punto final señor es tan malo que rápido se ve el tiempo con todo esto que hay señores vamos a dejar los chismes para mañana mañana vamos a ver si traemos carela para acá con seguridad y no por qué en canal a darles mañana 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 venimos con dos temas muy picante lo de la dorada junto a nuestro hermano carela hay que defenderla hay que defenderla mañana de eso suscríbanse a darle like comenten aquí debajo esta fue otra más de activo o y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.